¡Hola, hola! Vamos a empezar con nuestros primeros pasabocas de arbolito. Vamos a necesitar salchichas, tomate cherry y apio. Lo primero que vamos a hacer es freír nuestras salchichas, luego vamos a partir en cuatro pedazos las salchichas, cuatro pedacitos, por cada árbol. Primero pequeñito, luego más grandecito, y así vamos agrandando cada corte. Ahora vamos a tomar el tallo del apio y vamos a cortar nuestro tallo del árbol. Luego tomamos un palito de bambú y vamos a empezar a formar nuestro primer pasabocas. Ponemos luego nuestras salchichas de esta forma y por último el tomate cherry en la punta. Repetimos el mismo procedimiento. Muy bien, para estas boticas vamos a necesitar salchicha y queso crema. Vamos a partirlas de esta forma. Esta parte de la punta de la salchicha. Y luego otro pedazo de esta manera. Ahora con un palillo vamos a unir las dos piezas. Muy bien, con el queso crema vamos a decorar la parte de encima de la bota. ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora para esta delicia de pasabocas de mazmelos vamos a hacer lo siguiente. Te vamos a poner en un palito de bambú, dos mazmelos, luego estas gomitas que son como de gusanito, las vamos a poner también en el palito de bambú. Luego otro mazmelo, esta es una gomita redondita y esta es una de triángulo con el que hacemos el sombrerito. Vamos a tomar este lápiz que es de tinta comestible, vamos a hacerle los ojitos, los botones, de esta forma. Y luego con esta gomita vamos a cortar un triangulito para hacerle la nariz a nuestro muñeco de nieve. Vamos con un palito abrirle un hoyito y vamos a introducir la nariz. Miren como queda de lindo, vamos a repetir el procedimiento cuantas veces hagamos esta clase de pasabocas. Muy bien, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado los deliciosos pasabocas, les deseo una feliz navidad y nos vemos en el próximo video con otra receta fácil y súper deliciosa. Hasta pronto.